De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Sí, pues hemos llegado a nuestro primer día de nuestro último mes Mes de diciembre hermano querido Cuánto ratito hace que empezamos a comenzar el año Y que nos saludamos el año 2002 Bueno, el Señor ha hecho de todo contigo y conmigo este año Hemos tenido altos, bajos, alegrías, sufrimientos Bueno, ese es la vida, ese es el proceso Así que este mes tenemos hartas cositas que ver Y como primer día, ya, hagamos Y empecemos ese recuento ya del año Y la buena noticia pues Que terminamos El libro del Nuevo Testamento Completito Ya dos años y medio estuvimos Ahí compartiendo Y gracias por todas esas palabras Por todos esos mensajes De gracias Y que por ahí me han pedido Efesios, Santiago y Juan Las primeras cartas de Juan Que ojalá las volvamos a repetir Porque son las que más por ahí han llegado Y han profundizado Y veamos con qué vamos a comenzar este año Ah, este Perdón Este último mes Este último mes del año Este diciembre que tenemos tanto Y que el Espíritu Santo nos siga iluminando Y nos siga guiando Y acá en Efesios 4, 31 Algo que nos va a ayudar para esta Ah, esta revisión Que tenemos que hacer ¿Te acuerdas? Era al día Tenemos un examen de conciencia Después tenemos A la semana Al mes Al medio año ¿Te acuerdas que hicimos? Bueno, y ahora va a ser del año Y yo creo que aquí Esto todos los días Nos vamos a ir recordando Y esta palabra nos puede ir ayudando Y nos dice Que desaparezca entre ustedes Toda agresividad Rencor Ira Indignación Injurias Y toda clase de maldad Sean más bien bondadosos Y compasivos Los unos con los otros Y perdónense mutuamente Como Dios los ha perdonado Por medio de Cristo Palabra de Dios Aquí hermanos Anota Efesios 5, 31, 32 Aquí tenemos clarito Porque decimos ¿De qué me voy a examinar? ¿Qué he hecho? Que desaparezca entre ustedes La agresividad El rencor La ira ¿Cómo hemos estado Este mes? Este año Este día Y con esas cositas Nos vamos anotando ¿Cómo ha estado Nuestra integración? ¿Ya? Las injurias Bueno Toda clase de maldad Le ponemos ¿Cómo hemos estado? Con la paciencia Con el respeto ¿Cómo hemos estado? Con la mentira ¿Ya? A uno le toca A uno A otro Y piensemos Ahora eso En lo negativo Pero ahora Pensemos En lo positivo ¿Cómo hemos estado Nosotros Con nuestra bondad Y compasivo Con los demás? ¿Cómo hemos actuado? ¿Nos hemos perdonado? Mira Aquí Punto por punto Podemos A lo mejor Un puntito Cada día del mes Vamos a pensar Cómo ha sido Nuestro año Y vamos a llegar Al regalo Que le vamos a hacer Al niño A Jesús Una maravilla Así que digámosle Gracias Señor Por este mes Que comenzamos En nuestro proceso De acercarnos a ti Danos la salud Que necesitamos Para que todo Lo negativo Desaparezca Y llegues tú Con tu paz Y con tu amor El amor es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte El amor El amor es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte El amor Yo quisiera que todos los niños Fueran muy alegres Que confiaran en su gran amigo El Señor Jesús Y los jóvenes Y los jóvenes Mirenlo a él Y los grandes Cantarán también El amor El amor es más fuerte Es más fuerte El amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor Yo quisiera que todos los niños Fueran muy alegres Que confiaran en su gran amigo El Señor Jesús Y los jóvenes Mirenlo a él Y los grandes Y los grandes cantarán también Y los grandes cantarán también El amor El amor es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte El amor El amor es más fuerte 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 El amor es más fuerte, es más fuerte el amor Yo quisiera que todos los niños fueran muy alegres Que confiaran en su gran amigo, el Señor Jesús Y los jóvenes mírenlo a él, y los grandes cantarán también El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor Yo quisiera que todos los niños fueran muy alegres Que confiaran en su gran amigo, el Señor Jesús Y los jóvenes mírenlo a él, y los grandes cantarán también El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte el amor El amor es más fuerte el amor ¡Suscríbete al canal!